Está mal formulada, no es el hijo del santo, es el santo. Blue Demon se pone al lado del santo. ¿Pero tú has hablado de los señores o de los señores? De los señores. Blue Demon no es el santo. ¿El santo es mejor luchador? Aunque le haya ganado Blue Demon dos campeonatos a... Es el santo. ¿Por qué? Más taquillero y más todo. Símbolo. Luchaba, toda la gente comía carne. O sea, Blue Demon no daba... El Manotas no era tan taquillero. No era tan taquillero como el... Aunque te duela, Adrián Marcelo. ¿Usted respeta a quienes ponen a Blue Demon encima o no hay justificantes para ponerlo? No, es el gusto de cada gente. Pero yo como en mi profesión te digo que el santo. Y abajo del santo, digo, ya que estamos ahí, ¿a quién pondría el santo? Huracán Ramírez. El huracán. Y tercero, ya nomás hay gusto. No, Adrián. Déjalo. Una pregunta. Otro tres de octagonal, no lo tienes todos los días. Adelante, Oscar. ¿Tú le vas a preguntar a... El huracán. A Miriam. A Miriam. Ay, qué fuerte. Ah, qué onda con esa biblia. Yo voy a contestar todo, no quiero comer nada. No me cuesta biblia en producción. Hay muchos artistas, estrellas, cantantes. Tú has hecho duetos con algunos cantantes. Si te tocara elegir entre Toñita y Yolet, ¿a quién no escogerías por liosa, creída y mal cantante? Pues ya sabe. Dile a la cámara, ¿por qué no harías tu siguiente dueto con ella? A la Toña. Escogería a Yolet. Siguen los resentimientos con Toñita. De ella, conmigo. Decía por qué al final, ¿no? No, 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 dice... Dile a la cámara, ¿por qué no harías tu siguiente dueto con ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque Yolet canta muy padre la de... No, ¿por qué no lo harías con... ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no, Toñita? ¿Por liosa? ¿Por liosa? Porque vino a mi tierra a bufarme. Aquí me dedicó un programa completo. Es en serio porque no tenía otro tema de qué hablar. Sí, es cierto. ¿Por eso? La verdad es que... Nada más que Toñita tiene que hablar... Tiene que decir mentiras para hablar mal de mí. Yo tengo que decir mentiras para hablar bien de ella. Por eso mejor... Ok. No dice nada. ¿Por qué no te llevas ya con ella jamás a la vida? No. Les acaban de dar un super título para los de redes sociales. Y no voy a comer esto por ella. Y en nuestra defensa... En nuestra defensa no le preguntamos tanto sobre ti, ¿eh? Realmente sí lo sacaba a colación. Digo, no estoy como tampoco echándole leña al fuego, pero sí hubo... ¿Se la estás echando, Adrián? Pues sí. Yo lo vi con mis propios ojos. La verdad es que sí. Nada más que... ¿Lo estabas viendo en vivo? Sí. Y se le iba a aparecer Juan Diego. Es más, le iba a mandar a mi amigo Octagón. Le iba a mandar a mi amigo Octagón, pero no. Yo dije, no, yo sí tengo educación. Y ética profesional. Por eso dije, bueno, voy a aguantar. Muy bien. Miriam contestó. Muy bien. Y contestó de más. Sí, muy bien. Se desalgó. Se desalgó. Te toca preguntar. A ver. A ver, Quique Mayagoy ya.